Para hablar de los créditos de ANSES, ustedes recordarán que en las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo Nacional para paliar la crisis que se vive en la actualidad, lanzó créditos que eran para aquellos beneficiarios de las asignaciones, por ejemplo, familiares para también jubilados y pensionados. En tan solo 11 días hábiles se entregaron 50.067 créditos de ANSES. Fueron tramitados y acordados entre el 17 de abril y el 3 de mayo pasado. El organismo aclaró que de ese total, 30.824 fueron solicitados por familias que cobran la Asignación Universal por Hijo, 497 por titulares de pensiones no contributivas y pensión universal para el adulto mayor y 6.371 por jubilados y pensionados. También 12.375 por trabajadores fueron los pedidos y otorgados de estos créditos. A nivel nacional, el titular del organismo, Emilio Basavilbaso, destacó que en estas dos primeras semanas, desde su relanzamiento, ya entregamos más de un millón de préstamos en toda la República Argentina por un monto aproximado de 12.000 millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!